Hola, mucho gusto. Bienvenidos a otro videíto. El día de hoy también les traigo algo diferente, así como el primer video que hice. Pero esta vez, como ya vieron en el título, les traigo 5 películas indias. Así que comencemos. Número 1. La familia Indú. De verdad es que esta película es muy conocida y yo la amo. La he visto como 10 veces y no me canso de verdad. La historia trata de una pareja de esposos quienes tienen dos hijos. Rahul, el hijo mayor, se enamora de una chica, pero su papá no está de acuerdo con su relación ya que ella no es de un nivel socioeconómico alto. Un día, él llega a su casa y les dice a sus padres que él se casó con ella. Y su papá le dice que desde ese momento, él ya no es su hijo, separando a la familia. Rahul, el hijo menor, regresa a su casa después de haber terminado con sus estudios. Él, al enterarse de la situación, decide buscar a su hermano para convencerlo de volver a casa y así reunir a la familia. Número 2. Mohamed Jey. Esta película también la amo. El director de una escuela solamente para chicos tiene reglas muy estrictas. Una de ellas es que ningún estudiante puede tener una relación amorosa. El nuevo profesor de música no respetará eso, sobre todo cuando se da cuenta que tres de sus estudiantes están enamorados. Así que él va a ayudarlos para que ellos vayan detrás del amor. No se le corren el riesgo de ser descubiertos, sino que será difícil poder conquistar a las chicas que les gusta, ya que una de ellas ya sale con alguien más, la segunda no cree en los hombres y la tercera está casada. Número 3. Reencuentro con el destino. Rogel y Sonia se encuentran en un crucero. Ambos se pierden en una isla y terminan enamorándose. Ellos deciden casarse, pero antes de que eso ocurra, mata a Rogel. El padre de nuestra protagonista le envía a otro país donde viven sus primos. Ella conoce a un chico idéntico a Rogel. Número 4. Estoy loca por Pring. Esta película la vi con mis mejores amigas y de verdad que terminamos con los ojos aguados y trata sobre Sanjana. Una chica que no está interesada en tener un novio, pero su hermana a pesar de estar en otro país le consigue uno cuyo nombre es Pring. Un día un chico llega a la casa de la familia presentándose como Pring. Él es muy bien recibido, excepto por Sanjana quien trata de espantarlo. Con el tiempo ellos terminan enamorándose. Un día su hermana se comunica con sus padres y les dice que Pring no pudo llegar y en su lugar mandó a su amigo que trabaja para él. La madre de Sanjana se molesta, pero en realidad todo fue un malentendido ya que ambos tienen el mismo nombre. Ella ya no lo trata de la misma manera y va a separarlo de su hija ya que no era quien creía. Cuando Pring Kumar llega, él es muy bien recibido, sobre todo por la madre de Sanjana ya que ella quiere que él esté con su hija. Por otro lado, Sanjana es muy amable con él ya que Pring, su novio, se lo pide, pues son muy buenos amigos. Debido a esa amabilidad, Pring Kumar se enamora de Sanjana. Número 5. Kites. La historia se centra en los Estados Unidos, para ser más específica en Las Vegas. Jay es un chico que se dedica a varios trabajos, pero sobre todo con traer matrimonios falsos para que las chicas de otros países puedan obtener su tarjeta de residencia. Es por ello que conoce a Natasha, una mexicana, pero como él no habla español y ella no habla muy bien inglés, su amigo le ayuda con eso. Ellos se vuelven a encontrar ya que Natasha es la pareja del hermano de Gina, la chica con la que Jay está saliendo. Ellos se enamoran ya que no sienten nada por las personas con las que salen, en realidad solo están con ellos por el dinero. Ellos deciden huir, pero la pareja de Natasha no se va a quedar con los brazos cruzados. La verdad que esta película me dio mucha risa, tiene como que comedia, romance y un poquito de acción. Ay, por ahí me dio algo de acción. Me daba risa sobre todo la parte donde por ejemplo, Jay le preguntaba a Natasha cómo se decía tal palabra en español y pues ella le decía coge otra cosa y viceversa. Bueno, cuando Natasha le preguntaba a Jay cómo se decía tal palabra en indie, pues se le decía otra cosa, entonces como que allí estaba el lado gracioso. Y esas fueron 5 películas indias, de verdad que se las recomiendo y espero que se hayan animado en ver una de ellas. Déjenme saber aquí en los comentarios si tal vez ya habían visto una de estas películas y escríbanme aquí cuál fue o cuáles fueron. Y ya nos vemos en otro videíto, que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima, chao. De otros países, bueno.